Hola, bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a realizar una estrella con foamy diamantado. Para la realización de esta manualidad vamos a utilizar 3 hojas de foamy diamantado tamaño carta. Vamos a realizar 4 cuadrados de centímetros. En total vamos a necesitar 10 cuadrados. Vamos a trabajar de la siguiente manera con cada cuadrado. Vamos a doblarlo en dos de esta forma. Vamos a hacer un doblez de forma diagonal. Aquí ya realicé otro doblez. Ya que tenemos la pieza así vamos a realizar los siguientes cortes. Aquí podemos ver el foamy que aquí es donde abre y aquí es donde dobla. Nosotros vamos a empezar a realizar el primer corte por esta parte donde está el doblez. Vamos a realizar 3 cortes de forma alternada y otros 3 cortes en este otro lado, de la siguiente forma. Aquí tengo una imagen. Vamos a empezar el corte hacia arriba. Aquí es donde abre. Volteamos el foamy y realizamos un corte más. Y luego giramos y realizamos otro corte sin llegar a la orilla. Y así vamos a realizar 3 y 3. Voy a girar. Ahora lo voy a empezar de aquí hacia el otro extremo. Haciendo presión para que el foamy no se mueva. 1, 2, 3. 1, 2 y 1 más. De esta manera vamos a realizarle los cortes al foamy. Ya que tenemos los cuadrados de esta manera vamos a pegarlos. Aquí podemos ver esta es la esquina que se encuentra libre. Esta está doble. Esta es sola. Bueno, vamos a tomar sobre esta línea, vamos a pegar estas piezas. Estas dos. Y estas dos las voy a pegar. Tomando en cuenta que viene siendo sobre la esquina que se encuentra sola. Tomo estas dos y realizo lo mismo. De esta manera vamos a pegar el resto de las piezas. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar dos piezas y vamos a poner pegamento en la parte donde hicimos la unión. Las vamos a pegar de esta forma. Las vamos a juntar así. Ahora vamos a poner pegamento en estas esquinas y seguimos dejando libre la que se encuentra sola. Vamos a pegar del otro lado en esta esquina y esta esquina. Y estas siguen quedando libres. Ahora con estas esquinas vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cruzarlas de esta forma. Vamos a poner pegamento. Aquí pueden ver que se formó un cuadrado al cruzar nosotros las esquinas y pegar. Vamos a realizar lo mismo con estas dos esquinas. Aquí tenemos ya terminados los cinco picos de la estrella. Ahora los vamos a unir. Vamos a poner el silicón en esta parte. Vamos a unir las dos piezas de esta manera. ¡Gracias! Vamos a psisar. Música Aquí ya uní estas dos y ahora voy a pegar la que nos falta. Música Aquí tenemos el pico de esta pieza y yo la voy a acomodar. Música Y yo la voy a acomodar que se encuentre con el pico de la otra pieza. Música 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 En esta última pieza voy a poner pegamento desde el centro y si es necesario en alguna otra donde se abra demasiado la estrella vamos a poner un poco de pegamento. Yo aquí voy a poner en el centro y luego voy a unir. Música Música Vamos a poner un poco de pegamento. Música Música Y los vamos a unir. Música Música Por esta parte que está diamantada. Música Música Al pegar estas piezas aquí se formó una flor. Música Vamos a cortar 10 tiras de 5 centímetros cada una y un centímetro de ancho. En uno de los extremos realicé un pico y las vamos a pegar en el centro. Música Bueno aquí pueden ver la estrella ya terminada. Esta la voy a poner en el pinito de navidad. Por eso le hice 5 picos. Pero si ustedes quieren realizar un copo de nieve pueden hacerla con 6 y les va a quedar más grande. Bueno espero que esta manualidad les haya gustado y que la realicen. Y aquí nos vemos en un próximo tutorial. Música 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 Música